Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y ya se acabó octubre. Lo logramos. Fue muy bonito. Fue un desmadre. Y ya estamos planeando el próximo, ojalá. Como debe ser. Y Navidad. Y hablando de tu época favorita del año, si ustedes quieren regalarle a alguien una suscripción en Patreon, un guión firmado, pídanlo en noviembre para que les llegue a tiempo. Para diciembre, si los piden en diciembre, llegan a este enero. Entonces, si van a regalarle un guión firmado a alguien, ¿Ahorita es cuándo? Ahorita es cuándo. Tienen todo noviembre para que les alcance a llegar antes de Navidad. Y si lo hacen antes del 12, les va a tocar el Q&A, que es donde vamos a estar ahí en vivo platicando con ustedes. Por lo regular es el tercer viernes de cada mes. Este mes lo tenemos que recorrer al segundo porque vamos a andar grabando cosas fuera de aquí. Ya después las verán. Así es. Pero va a estar chido. Entonces, si quieren regalar cosas de Patreon, suscríbanse ya, pueden ver el Q&A. Y ya no los dejamos con él. Sin precios del buen fin. Ah, no. Sin precios del buen fin. Tú vences en mocos. Por favor. Y antes de empezar, muchas gracias a todos los que hicieron que rompiéramos redes en el Twitch. Sí. En el desmuerto. Se rompió Twitter y casi se rompen unas mallas, aparentemente. Y un... Sí. El olín. Moose Knuckle. Nudillos de alce. Como el de Alien, wey, saliendo del pecho. Sí. Así que muchísimas gracias. Como siempre, disfrutamos hacer mucho esto. Y nos encanta ver todo el apoyo. ¿Qué nos dan? Sí. Si no saben de qué estamos hablando, si se lo perdieron el desmuerto, ahí ustedes se quedan en Twitch. Van a twitch.tv diagonal leyendas podcast. Ahí se va a quedar grabado este... Me parece que... ¿90 días? 90 días. Y luego de ahí lo vamos a migrar a YouTube para la posteridad. Entonces, ahí vayan, véanlo. Chequen todo lo que hicimos. La investigación. Todo estuvo bien chido. Sí, la neta. Y es de free, wey. Es gratis. Completamente gratis. Síganos en Twitch. Probablemente hagamos más cosas ahí en un futuro... No sé cuándo, pero vamos a hacer cosas. Pero vamos a intentar. Ajá. Y ahora sí. Los dejamos con el episodio 140 de Leyendas Legendarias. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Woo! En nuestro primer episodio. En la hora nacional. Y Pepe Campa. Mucha risa eso, wey. Entonces, ya ando para NPR. Nice. Todo esto se hizo para terminar en NPR. Bienvenidos a Leyendas Legendarias. Ajá, sí. Y como siempre, me acompaña la maldita Trinidad a mi diestra. Está Eduardo Espinosa. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Duviste tour? Sí, ya volví. ¿Cómo te fue? Chido. Me mandaron como seis kilos de cosas para ustedes también. Oh, yes. Está hermosillo. A la gente de Sonora le encanta regalarte carne y tortillas y los amo, wey. Somos norteños, wey. Nos entendemos. Ay, chiltepín. Y yo no sabía que el chiltepín era caro, entonces traía un chingo de chiltepín. Eso le dicen el oro fricoso. Bueno, así le digo yo. Y a mí siniestra el buen Mario, el borre Mario Capistrani López de Santa Ana. Así es. ¿Todo bien? Muchas gracias. Comí un pipián muy rico que hizo Ram, wey. Muy rico, wey. Quería decirlo al aire, wey. Gracias, Ram. Me alimentó. Se olía bien rico. Estaba bien, cabrón, wey. Para que no sepan, hay una cocinita ahí y Ram cocina. Sí. Y luego entras al set y huele así. Pero rico, wey. Pasó de verga, wey. Está muy rico ese pipián. Y luego puedes sacas paseando. Entonces, acá es bonito. ¿Qué? Sí. Y pues, ya acabamos octubre, pero no. La transición la quería hacer bonita, wey. ¿Por qué? Vamos a hacer una transición bonita. Venimos de todo esto paranormal y todo eso. No podemos nada más de golpe cambiar la mentalidad. Entonces, creo que este tema quedó perfecto para esta fecha, wey. En la educación básica de todos los países, la historia se edita y manipula para que coincida con la visión de la nación. Esto lleva a que personajes principales pasen a segundo plano, como el caso de Teresa de Urrea, o que se escondan y extirpen datos de los que se ganaron el título de héroes. En México existe tal caso. Tuvimos un presidente que comulgaba con espíritus, creía en la equidad, la empatía y el crecimiento espiritual por encima de todas las cosas, y que justamente estas creencias lo llevaron a encabezar un pequeño movimiento conocido como la Revolución Mexicana. La doctrina que adquirió usando tablas parlantes le permitió entablar comunicación directa con los espíritus del más allá, los cuales lo guiaron por el camino de la virtud y la reconstrucción nacional. Hoy les voy a contar la historia de cómo nuestro país cambió para siempre gracias a Francisco y Madero y el espiritismo. Eh, Francisco y su Madero parlante, a huevo. Como el hijo de la Razerhead, ¿no? Pero sí, está perfecto. Estamos en fechas de revolución. Conmemorar la Revolución Mexicana. El inicio de la Revolución Mexicana. El inicio. Ya no se acaba. Ya llegamos a esa conclusión. Y vamos a hablar de espíritus y todo eso, y cómo tienen todo que ver uno con el otro. Entre muchos otros factores, obviamente, pero este es muy interesante. Pues para hablar del espiritismo en México, hay que remontarnos a la historia de un profesor, filósofo, escritor, traductor y políglota francés, conocido como Allan Kardec. Nacido el 3 de octubre de 1804, bajo el nombre de Hippolyte León de Nisval Rivail. Qué bueno que se cambió el nombre, güey. Hippolyto, güey. Hippolyte. Hippolyte. Sí, Hippolyte. En español es Hippolyto. Hippolyte León de Nisval Rivail. Hippolyte. Pues Kardec fue un hombre que creció bajo las ideas del positivismo y el racionalismo, que estaban en boga en estos tiempos. Para él no existían otras verdades más allá de la ciencia y lo comprobable. Es por esto que Kardec se molestaba cuando le hablaban de fenómenos de las mesas parlantes. Como lo mencioné en el episodio de la Ouija, grupos de personas se agrupaban alrededor de mesas en casas particulares o incluso en teatros, se tomaban de las manos y hablaban con los muertos. Ah, se arrimaban mesas. O sea, ahí estaba, güey. Perdón. Tú continúa. A ver. Algún día aprenderé. Y estos muertos les respondían preguntas, usualmente utilizando estas proto-ouijas que hemos hablado. Estaba el de con el lapicito, la mesa que se movía. No, he aceptado hablar un poquito más de eso, pero sí. Para el pensador francés, el esoterismo representaba todo lo despreciable en el mundo. Y como muchos antes que él, pronto decidiría que iría a desenmascarar el fraude. Corría el año de 1854, cuando un amigo suyo, de nombre Fortier, le dijo, y cito, créeme, las mesas chigan, hablan y responden preguntas. Tenía un pésimo acento francés. No, a mí me gustó, güey. Te salió muy bien. Gracias. Estuvo caricaturesco. Ajá, sí, es como del de la Pantera Rosa, ¿no? Sí, del inspector. Kardec lo ignoró al principio, pero su amigo no se rindió y lo arrastró a un teatro un día para que presenciara el discurso de las tablas parlantes. Esto solo provocó que Kardec se sintiera más escéptico que nunca. Pero, como algunos dices, no digas de esa agua no he de beber, porque es la primera que te empina. O, como dijo su amigo Carlotti, y cito, llegará el día en que usted será uno de los nuestros. Ok. Y es así como en mayo de 1855, cuando Kardec ya era un cincuentón con ideas bien firmes, Carlotti lo llevó a una sesión espiritista en casa de una Madame Roger. Él no quería ir, pero se convenció al saber que el señor Patier, un funcionario público, iría al evento. Y Kardec sabía que Parier era un hombre serio y de ciencia que no iría a estos lugares si no tuviera algo interesante que ofrecer. Pero bien curado, así de, oye, te invito a toda la fiesta. ¿Quién va a ir, güey? ¿Va a ir a Paguié? Ah, no, sí voy. Tengo un terreno que no he podido hacerlo construcción y fraccionamiento, entonces voy a ir a hablar con él, ¿no? A casi, a huevo, güey. Así me lo imaginé, güey. En su primera sesión, Kardec vio como la mesa redonda en la que estaban haciendo todo empezó a girar, saltaba, levitaba sobre sus propias cabezas. Y pues Kardec tenía que ver, para creer, ese día salió de casa de la señorita Roger como un nuevo hombre. Se le vio todo y dijo... Ok, algo está pasando aquí. What the fuck. Con todo su positivismo y un señor de 50 años científico no pudo explicar qué estaba pasando y dijo... Well, shit. Le pasó lo mismo cuando un papá dice... No, no quiero mascotas aquí. Lo está ahí abracando con el perro. Ay, sí, güey. Con mi papá, güey. Dándole papitas y cacahuates a labradoras. Así en sus piernas, güey. Sí, ahora ya llegan a la casa de este señor y estaba ahí dormido abrazando la ouija, güey. Con un choronzón hacia atrás. Kardec se propuso estudiar más sobre espiritismo. En un comienzo dedujo que todo tendría que ver con algún tipo de magnetismo, ya que la electricidad y el electromagnetismo estaban en boga en estos tiempos. Pero luego le tocó presenciar una comunicación por medio de golpeteos en donde él o la médium hacían preguntas de sí o no y la entidad contestaba con uno o dos golpes. Entonces, obviamente estaba igual que como normalmente hacemos nosotros. Así que, ok, esto está raro. Vámonos primero científicamente cómo es que funcionaría. Y él o lo se fue. Tiene que haber magnetismo. Tiene que haber por estas fuerzas que estamos descubriendo. Pero cuando oyó lo de los toques y que les contestaban, esto hizo que redefiniera su hipótesis. Ya que para él este ejercicio de los toques mostraba algún tipo de inteligencia. No era algo nomás de esta mesa está flotando con algo electromagnético, sino que hay algo que está contestando y contesta bien. Cosas que no debería de saber, etcétera. Pedro responde. Ajá. Pues esto despertó una curiosidad natural muy apasionada en Kardec, quien continuó visitando sesiones espiritistas. Después de asistir a un par de ellas, Kardec, quien en ese entonces todavía se llamaba Hippolyte Rivail, escribió en su diario y citó... Tu amigo el Hippo. El Hippolyte. Dijo, y citó... Me resulta difícil negar que de todo evidente hay en estas reuniones la intervención de una inteligencia extraña. Ok. O sea, lo aceptó que era raro. Sí. No, es gusto de Ratatouille, güey. No, es el inspector de la Pantera Rosa. Uno de los de un gato, ¿no? Hay una gata inteligente moviendo la hueja. ¿Cómo se llamaba el malo? Gemí. Ah, ¿el malo? Quién sabe. Quién sabe. Pues después de sus investigaciones y basándose en el persistente auge del electromagnetismo, dedujo que la capacidad mediúmnica se debía a que había personas que podían interpretar los, y cito, fluidos universales. Ok. Me gusta cómo no cambia nada. O sea, en ese tiempo es... ¿Cómo explico este pedo con lo que conozco ahorita, que son estas funciones? Y ahorita estamos atribuyendo cosas paranormales y sobrenaturales al 5G y a la inteligencia artificial. Sí, 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 exactamente. Es lo que estaba haciendo él. O sea, hasta lo mejor de sus conocimientos científicos dijo, esto a huevos se tiene que poder explicar con lo que conocemos de los conocimientos científicos. Entonces, él hacía referencia a los fluidos o corrientes magnéticos. Estos fluidos, que eran parte de las fuerzas naturales, según él, provienen de nuestro mundo y llegan hasta el mundo espiritual y muchos otros. Ya se imaginaban dimensiones alternas y todo. Y él creía que los médiums pueden traducir estos fluidos del mundo de los fantasmas al lenguaje de los fluidos animales que somos nosotros. Entonces, antes, nuestra vibración, en ese tiempo les decían fluidos, pero nuestra vibración hay de otros lados y los médiums pueden como entender las vibraciones que vienen de otras dimensiones o de otros lugares que no comprendemos. Juntaban esos fluidos con sus fluidos. Yes, en el fluido universal por todos lados. Es mecmoso. Qué asco. Pues junto con sus estudios y después de varias sesiones, Rivail se autodenominó Alan Kardec, ya que estaba convencido de que era la encarnación de un brujo del mismo nombre que perteneció a los druidas en tiempos de Julio César. No, este güey sí se fue muy lejos. O sea, ya se fue. Ah, sí, él se metió. Él se hizo, empezó así como... Hizo un podcast y la verga. Ah, mira, está padre. ¿Cómo se llama eso? ¿Punk? Chimón. Y luego a los seis meses ya está... A los seis meses ya Gigi Allen metiendo su micrófono por el culo. Ya es literal, güey. Sumo así, ¿no? No es una fase, mamá. Y le está diciendo por Wiggaard que la mamá ya está muerta, obviamente. Pues Kardec no fue quien inventó el espiritismo, pero es considerado el padre de la doctrina porque sistematizó sus creencias. Entonces dicen el sistematizador del espiritismo. En 1857 publicó su obra magna llamada El Libro de los Espíritus, que es considerada como la Biblia de los Espíritas. En el prólogo, Kardec escribió, y cito, los espíritus anuncian que los tiempos designados por la providencia para una manifestación universal ha llegado ya y que siendo ministros de Dios y agentes de su voluntad, su misión es la de instruir e ilustrar a los hombres, abriendo a una nueva era de la regeneración de la humanidad. Entonces nos damos más o menos una idea de... Y cuando hablan los espiritistas de Dios, no es el católico, es un creador, como los masones, ¿no? Hay un creador, un gran arquitecto de todo. Este, de ahí se basan. La pasha mama, carna. Sí. Sí, mon. Y el libro se vendió como pan caliente, güey. De hecho, Kardec pudo ver 16 rendiciones de su libro antes de que murió. En bolsita. Como baguette caliente. Ok, gracias. Muy bien. Prosigue. Fueron 16 ediciones antes de que muriera en 1869. No mames, son un chingo. Chingo de reimpresiones. Y la obra de Kardec fue satanizada al instante, obviamente. Sus libros fueron prohibidos y muchos de sus vecinos le lanzaban piedras a su casa. Por su... ¿Qué? Les piquité. ¿Qué pedo? Porque según ellos eran anticristianas. Obviamente, los católicos. Es que todo es anticristiano. O sea, anticristiano, perdón. Todo lo que no va... Con lo que ellos dicen. Porque esa es la doctrina. Si no estás con Dios, estás contra él. Exactamente. Literalmente así te enseñan. Y aparte salían los pitufos de seguro en el libro o algo así. Sí, mano. Pokémon. Significa monstruo de bolsillo. Él inventó a Hello Kitty, güey. O la demonio. O la demonio. O la demonio, güey. La muerte de Calamardo. El suicidio de Calamardo, ¿no? Sí. Pero los religiosos no eran los únicos enemigos del espiritismo. Siendo el heredero del positivismo, los mismos positivistas del momento acusaban al espiritismo de ser anticientífico por mezclar la ciencia con lo paranormal. Y ambos, los católicos y positivistas, tienen un enemigo en común con el espiritismo porque promulgaba ideas transgresoras como la liberación de las mujeres, su derecho de votar y ser parte de la comunidad científica. Y todas estas cosas eran impensables en esos tiempos, tanto para religiosos como para científicos. Qué loco. Es lo que más les llegó a molestar. ¿Qué? Estamos positivamente en contra de que las mujeres voten. No publiques un libro, cabrón. Hay otras formas, ¿no? Reclamándole, güey. A pesar de su persecución, las ideas kardecistas tuvieron un fuerte auge a mediados del siglo XIX. Tras el éxito del siglo de los espíritus, el libro de los espíritus, Kardec fundó la revista Review Spirit, en la cual escribió hasta su muerte. Y es gracias a este tipo de publicaciones de menor extensión y más fáciles de conseguir entre la sociedad burguesa que el espiritismo tuvo entrada en América Latina. Ok. Que sigue siendo, igual que cuando hablamos de Crowley y todas estas opciones mágicas, es para gente de dinero que tiene tiempo para leer. Es que más o menos, o sea, en Estados Unidos al mismo tiempo tuvo un auge bien cabrón, pero por la guerra civil, güey. Ajá. Porque querían hablar con sus muertos. Exactamente. O sea, ya te ibas a la guerra y no sabías si estaba vivo o muerto tu familiar hasta que te lo regresaban vivo o muerto. Si es que te lo regresaban los muertos. Sí, o llegaba alguien con la bandera, ¿no? ¿Qué es? Eso es ahorita. Eso es ahorita. A ti no les alcanzaba. No, pero todavía no definían la bandera, güey. Estaban peleándose. Sí, de hecho. Si es cierto, un ladrillazo, ¿no? Así. Señora, su hijo está muerto. Te aventaban las botas, güey, te las amarraban hacia la chimenea. Llegaban y decían que está instalando un cable de luz para colgarle las botas de su hijo que ya no va a volver. Los colgó. Pues la inserción de esta doctrina en América Latina y el mundo sigue perdurando. De hecho, hoy en día, Brasil es el país con más habitantes que profesan una religión espírita. Y casi la mitad de ellos practican el kardecismo. Que le digo religión, pero no es en sí religión, es como una filosofía. Ok. Pero si se le podría decir religión, pues es filosofía. Pues se calcula que más de 3.8 millones de brasileños practican la doctrina fundada por Kardec hoy. Es un chorro. Sí. Los primeros hechos documentados en la historia de México sobre la práctica del espiritismo ocurrieron en 1868. En Guadalajara nació la primera revista espírita de México llamada La Ilustración Espírita. Que tenía el eslogan kardecista y cito, fuera de la caridad no hay salvación. Y llegó el punto en que llegaron a existir 45 sociedades espiritistas en este país. El historiador José Mariano Leiva apunta que el espiritismo se convirtió rápidamente en una de las corrientes de pensamiento más sólidas que había en México. Qué loco. Ajá. Y esto es debido a que los mexicanos por primera vez estaban viviendo en una sociedad laica. Y al perder este pilar llamado iglesia que había gobernado sus vidas públicas y privadas por siglos, de repente se encuentran en una introyección sobre cómo suplir el consuelo religioso y fue donde el espiritismo les ofrece un punto medio, ciencia y fantasmas. Ajá. Con un gris. Sí, porque cuando Benito Juárez y todo y que se paran iglesia y está así, no fue como que ya lo hicimos y la gente fue todo un proceso. Entonces, para este punto mucha gente estaba como pues ¿y ahora qué hago? A veces me siento solito, quiero creer en algo y el espiritismo llegó perfecto porque es así que no te tienes que ir a lo de la iglesia, pero sí existe algo más, si hay espiritualidad dentro de nuestra ciencia. Y además de esto, el espiritismo tuvo una consecuencia alterna que nadie vio venir. En el tiempo del porfiriato, se esperaba que las mujeres se mantuvieran en los espacios privados, que no opinaran y que no participaran en cosas de la sociedad que no fueran atender el hogar. Nada más, ¿no? El espiritismo, siendo progresista, permitía que hombres y mujeres convivieran y debatieran juntos. Rápidamente, se llenó de médiums mujeres, quienes además aprovechaban el espacio para poder hablar con sus correspondientes hombres sobre igualdad, sus derechos, medicina y todas las luchas que estaban peleando en el momento. De repente, él empezó a vibrar el bigote a Porfirio, güey. Como su sentido arácnido, algo está pasando. Se le dicta hay una mujer que no está en la cocina en este momento. Mujeres están hablando de sufragio. Sufragio sense. Sentido sufragio. Sentido sufragista. Esto abrió el piso a que se dialogaran y entretuvieran ideas, estas ideas, en un espacio seguro y entre gente con una filosofía de mente abierta. Por primera vez tenías a hombres de mente abierta y con la filosofía de igualdad escuchando a mujeres platicándoles sus necesidades desde lo médico, ya sabemos cómo los médicos en ese tiempo y tenías un espacio donde las mujeres podían expresar estas necesidades y se empezó a crear todo un movimiento bien chingón de paridad y de equidad bien bonito dentro de estas cosas. ¿Hace cuánto fue eso? En México empezamos cosas chingonadas. No las terminamos, pero empezamos cosas chingonadas. Pero como un extra en los casos... Es que ya la igualdad es nuestro quinto partido en la sociedad. Siempre nos elimina el machismo. Metiendo mano, nosotros solos. Qué feo. Otra... Como un extra a todas estas sesiones era que en los casos en que hombres curiosos que mandaba a Porfirio con su bigote, que se metían... Por eso tenían aquí como una antena su gorro. Por ahí llegaban. Obviamente llegaban gente así que están hablando de estas cosas. Y entonces se enteraban de estos diálogos peligrosos. Se metían y se entrometían en las sesiones y luego acusaban a las mujeres de estar incitando ideas y conceptos que iban en contra del proyecto de la nación. Las mujeres, wey. Estaba bien chingón. Está bien estúpido eso, wey. Estás incitando ideas. ¡Cállate! ¡Deja de pensar cosas nuevas! ¡Estamos bien! Pero lo chingón de esto es que si las acusaban, porque en esos tiempos te podías terminar en la cárcel. O en la castañeda. O en la castañeda. Pero lo que hacían las mujeres es que simplemente se defendían de cualquier consecuencia legal diciendo que lo que dijeron no venía de ellas, sino de los espíritus que estaban invocando. Y todo el mundo decía huevo. Qué bonito es navegar con bandera de pendejo, wey. Neta, wey. Es perfecto, wey, para cualquier situación. Yo no sabía, wey. Y todos los espiritistas les seguían la corriente y listo, y podían seguir platicando y cualquier cosa se justificaban con eso, wey. Y no las podían chingar. Qué bonito. Y ni a los hombres que estaban alentando estas cosas, porque ellos también, no, pues nosotros no tienen nada que ver, ellos están hablando con espíritus. Ajá. Y además, el espiritismo se estableció como un movimiento que estaba en contra de la charlatanería que permeaba el país. De hecho, en un escrito dentro de una revista espiritista encontramos lo siguiente. dice, y cito, no son espíritas los que así llamándose ofrecen curaciones pagadas para explotar el dolor humano. Adivinan la suerte, buscan tesoros ocultos, echan cartas, venden talismanes, perfumes, aguas saturadas, ofrecen arreglos en asuntos matrimoniales, en fin, cosas ajenas al espiritismo, que es ciencia, filosofía, moral y desprendimiento de intereses materiales. Ok. O sea, salieron como a defenderse de que nada, esos güeyes no son parte del espiritismo, güey. No tiene nada que ver eso de que te venden porque hablar con todo. Conocimiento, es eso, güey, nada que me enjurjes ni nada. Literal, literal, ellos eran de sabemos que algo está contestando, hay algo allá, güey. Ellos creían que en este tiempo le decían espíritu, pero podía ser la conciencia que queda afuera cuando nos morimos y creen a reencarnación, ahorita voy a llegar a eso, pero que hay una forma de comunicarte con esas inteligencias. Con el que dictaba la razón de ser, güey. No tenía nada que ver con brujería. Estaban súper avanzados para su tiempo, güey. Y de hecho, fue gracias al espiritismo. Ese pipián que hizo el ramo. Cabrón. Y esto es lo más chingón, güey. Fue gracias al espiritismo que se popularizó el darwinismo en México. Ok. En México fue los primeros países que adoptaron el darwinismo. Estoy teniendo mucho, o sea, la verdad, estoy teniendo un conflicto muy cabrón entre cómo empataban ambas cosas, güey. Para ellos, porque la idea principal era, creían, eran positivistas, entonces el darwinismo tiene sentido. Y para ellos les tuvo todo el sentido del mundo porque decían, venimos de algo primitivo que nos llevó hasta lo que somos ahorita, ¿no? Lomo sapiens. Ya no estamos evolucionando físicamente, que sigue evolucionar espiritualmente, güey. Ah, ok. Es la siguiente parte de la evolución ya no es física, es interna, es espiritual. Dile eso al niño que nació en Irak con tres penes. El cancerbero. El verguero, güey. El camperguero. El camperguero. Pues, aún y con todo este movimiento creciendo rápidamente dentro de la sociedad mexicana, el espiritismo en México no tuvo tanta fama en el consciente colectivo hasta que llegó a las manos de una de las figuras más importantes de nuestra historia. En 1891, un joven Francisco I. Madero encontró entre las lecturas de su papá una edición del Review SPD. A partir de ahí, su vida cambió y, como veremos, también el devenir de la historia mexicana. Francisco Ignacio Madero nació en la hacienda de El Rosario, en Parras de la Fuente, Coahuila. ¡Guau, guau, guau! ¿Ignacio? Es Ignacio. Ah, sí, Ignacio, güey. ¿Creían que era... Indalesio. Indalesio. Ah, según yo sabía... No, no, no. Francisco I. Indalesio, Madero. ¡Feliz cumpleaños, Revolución! ¡Feliz cumpleaños, Revolución! Llega con chepos para todos. Sí. Por décadas, no más, creía, pero no, ya encontraron en sus registros y todo es Ignacio. ¡Oh, Nachito! Francisco Ignacio es Nacho. ¿Mancho Nacho? Homero J. Simpson. ¿Qué es la J? Homero J. J. Jimeno también. Nos salió en un capítulo mero Jimeno. Pues él nace el 30 de octubre de 1873, casi Halloween. Se crió en el seno de una familia acomodada, dueña de haciendas, minas y varios negocios. La familia Madero era de las más adineradas del país, de hecho. Madero, al ser de familia burguesa, recorrió el mundo para completar su educación. En 1886, hizo estudios de agricultura en Maryland, en los Estados Unidos, de peritaje mercantil en Versalles. ¿Era White Sican entonces? Sí, güey. Sí, cabrón. Pero bigotónzate, güey. Y también estudió en el departamento de agricultura en la Universidad de California, en Berkeley. Ok. Además, vivió un tiempo en París estudiando en la Escuela de Altos Estudios Comerciales. Fue en estas épocas en que su familia vivió una tragedia. Francisco tenía un hermano de tres años llamado Raúl. Me está dando risa, es que me acuerdo que es bien triste lo que pasó, pero... Ay, güey, no, perdón. Un día, Raulito estaba jugando con una rama en la cocina de la hacienda y accidentalmente golpeó y se tiró encima una lámpara de petróleo y se prendió en llamas y se murió, güey. Pinche funda, güey. Está en culero, pero es que qué pedo, en esos tiempos todo te mataba, güey. Todo te mataba, güey. Pobrecito, güey. Se confió, dijo, yo puedo controlar este madero, está en mi apellido. La verga. Tiene una lámpara. Se murió prendido en chinga, güey. Ese leñito con el que prendes el carbón, güey. Era un cotillo, güey. Era un cotillo, hasta no llegaba Raulito. Raulito, cotillo. Madero, pues agarró el chingo. Ah, pues este detalle, como veremos más adelante, no es trivial en la vida de Madero y su camino por el espiritismo. Y fue en estas mismas épocas en la que descubrió la misma doctrina. Y no es difícil imaginar que la pérdida de su hermano y su necesidad de comunicarse con él fue lo que lo llevó a adentrarse aún más apasionadamente en este medio. Como el Greenberg con su mamá. Ajá, exacto. En las memorias de Francisco y Madero escritas en 1909, podemos leer, y cito, entre mis múltiples y variadas impresiones de aquella época, el descubrimiento que más me ha hecho trascendencia en mi vida fue el que el año de 1891 llegaron a mis manos por casualidad algunos números de la revista Espirité, de la Review Espirité. En aquella época puedo decir que no tenía ninguna creencia religiosa y ningún credo filosófico. Esto fue totalmente como yo descubriendo Edgar Allan Poe o inverosímil de Richard's Digest. La falta de creencias religiosas dio paso a que Madero pudiera juzgar el espiritismo de un modo desapasionado e imparcial. Y a partir de entonces, Madero devoró cuánto libro existía sobre el espiritismo y el pensador Alan Kardec. Debido a esto, Madero regresó a París para visitar algunos centros y librerías espíritas donde comenzó a ir a las primeras sesiones. Las personas que conoció en París le dijeron a Madero que era un medium escribente natural. En otras palabras, un mediúmico que podía traducir los fluidos, pero que como cualquier don, ese tenía que ser practicado y afinado. Un becario, güey. El de forma, güey. Los escribientes son los que escriben escritura automática. sabían escribentes, sabían unos que podían evocar y entraban en trance y hablaban. Ay, güey. Habían los que podían hacer que tocaran. Entonces, depende de cada persona tenía diferentes habilidades para comunicar. Me estás diciendo que es probable que en algún... Digo, porque en la época estamos hablando de gente privilegiada que tenía acceso a educación, güey. Ajá. ¿Pudo haber existido un escribiente natural analfabeta? Sí. Ajá, es cierto. O sea, que tuviera la habilidad pero no supiera escribir, güey. En teoría. Y luego, pues me salió esto, no sé qué dice. ¿Me lo leen? O que es bien pobre, así de... Pues aquí hay fantasmas pero tengo mesa. Tengo que escribirlo ahí con la tierra. Se mola. Mis paredes son de cartón y pues no se oyen los toquillos. El medium escribiente, de hecho justo, es aquel que entra en un estado de trance y comienza a transcribir involuntariamente palabras que provienen de los espíritus. También conocido en otros círculos esotéricos como escritura automática. Pero dicha habilidad no es fácil de desarrollar. Madero hizo muchos intentos, se rindió un par de veces pero por fin lo logró. Fueron años. Como el karate kit pero espiritismo. Y cito, empecé a sentir que una fuerza ajena a mi voluntad movía mi mano con gran rapidez. Como sabía de qué se trataba, no solamente no me alarmé, sino que me sentí vivamente satisfecho y muy animado para proseguir mis experimentos. A los pocos días escribí con una letra grande y temblorosa, ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Fue lo primero que escribió. ¿Bíblico? Está muy bíblico ese pedo. La práctica del espiritismo para sus creyentes no se motiva bajo la simple premisa de hablar con los muertos, sino por la idea de que ellos nos vienen a hablar de cosas trascendentales. Para algo se están comunicando. Y la idea de amar al prójimo... Son como tu compa que se va a meter a Ayahuasca y te lo quiere contar aunque tú no quieras escuchar. Oye, el otro día fui a meterme a Ayahuasca. Que nada más llegan y es lo primero que te dicen. No, es que... No, o sea, llegan y te preguntan ¿Te has metido a Ayahuasca? Y luego cuando le dices que no es... Es que mira, yo cuando me la... Te ves tú mismo, güey. Tienes que ahorrar e irte a Tulum ahorita mismo si no nunca vas a saber quién eres, güey. Ve con un vato que se llama Ricardo Ponce, güey. Buenísimo. Pues la idea de amar al prójimo la conocía Madero por su formación católica. Pero nunca había entendido su trasfondo moral y filosófico hasta que vino a un espíritu a decírselo. Como que lo hizo cuestionar y realmente preguntarse qué significaba esta frase. Y sean espíritus o el movimiento ideomotor lo que causó la escritura automática que hablamos de ese movimiento en la Wister. Sí, cuando se movía solo tu mano en pequeños movimientos imperceptibles. Así es. Pero aquí lo que importó es que para Madero esto fue real y el contactarse o creer que se contactó con un mundo metafísico, con otra inteligencia, con lo que haya sido, cambió completamente su perspectiva de la realidad. Verán, Madero era libertino, como se diría en esas épocas, le entraba el alcohol y asistía a burdeles. Uf, se la pasaba chido. Era white sick. Pero sus comunicaciones y su nueva visión de la realidad le ayudaron a convertirse en, y cito, un hombre de justicia honrado que se preocupaba por el bien de la patria y que tiende a servirla a medida de sus fuerzas. Y este cambio en Madero próximamente cambiaría a todo un país. Y este cambio de túneles de realidad también tuvieron ramificaciones románticas. Sus primeras sesiones espiritistas no comenzaron hasta el año de 1900. Sin embargo, antes de esto, Madero había conocido a quien sería su futura esposa, Sara Pérez. Ella era amiga de sus hermanas a las que la conocieron en el extranjero y cuando regresó ella con las amigas, con sus girlfriends a México, conoció a Francisco y se gustaron. Entonces, empezaron a andar en 1897, pero todo apunta a que en ese momento él no quería nada serio, por lo que terminó rompiendo el corazón a la pequeña Sara, pero su fase de fuckboy terminó cuando comenzó a hacer sus primeras sesiones espiritas. Fuckboy Madero, güey, no mames. ¿Te has imaginado, verdad? Madero era un pinche burdeles, absinthe, opio. Y se le acabó. Tenía tintes por la barba, ¿no? Era así, güey, tú no eres tan... Entonces, sus revelaciones cósmicas le cambiaron todo, incluso su corazón. Y en una escena reminiscente a la película de Ghost, pero ahorita llegaré a esa parte. Ok. Todo cambió. Yes. Ajá. Pues... Ey, perdón que interrumpí esta hermosa historia, pero es que estoy muy emocionado porque nos juntamos con Scribd. Siempre me están preguntando que dónde investigo todos mis casos y uno de los lugares que nunca falten mis investigaciones es Scribd.com. Es literal donde puedo encontrar tesis doctorales, libros, podcasts, enciclopedias, revistas, absolutamente todo lo que busco para encontrar información de un tema. Pues claro, de hecho, Forbes hasta dijo que era como el Netflix de los libros, ¿no? Literal. Y en este momento, Scribd está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. vayan a prueba.scribd.com diagonal leyendas para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Y si no saben cómo se escribe, es prueba.scribd.com diagonal leyendas para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es decir que si estás buscando resolver un asesinato o saber de dónde viene la lagartija de las Maldivas, Scribd es el lugar donde tienes que ir. Pues de las Maldivas, ¿no? Eso creías. Vamos a Scribd. Ya en México, Madero hacía estas sesiones con familiares y amigos en su casa. Y aunque no están documentados estos encuentros, fue de esta manera que nació el Círculo de Estudios Psicológicos de San Pedro Coahuilao, que era el nombre que disfrazaba el hecho de que los integrantes hablaban con muertos. Ok. O sea, no le puso espiritista porque sabía que van a venir a aventar baguettes a romperme mil ventanas. Ajá, como a Cárdez. Más adelante, en 1901, Madero entabló contacto con uno de los espíritus que buscaba y que se convertiría en uno de los más recurrentes. Quien habló con él fue nada más y nada menos que Raúl, su hermano que había muerto calcinado a los tres años. O sea, ¿fue la primera vez? ¿Esta es la tercera vez? ¿Segunda? Lleva varias, pero por fin se contactó con Raúl. 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 El 23 de mayo de 1901, Raúl le dijo a Madero, mi querido hermano, siempre que, como hoy, se reúnen con el deliberado objeto de instruirse, de aprender y de venir a oír las palabras de los espíritus enviados de Dios, puedes estar seguro de que yo seré de los espíritus que gustosos acudan, a contribuir con tus consejos de tu adelantamiento moral. Entonces me estás diciendo que la nación está construida sobre los consejos de un fantasma de tres años, güey. Más o menos, espérate, cabrón. Firma. Espérate. Firma, Raúl. Llamas a mí. Nada más eso, güey. Güey, Raúlito, güey. Pobre Raúlito, güey. Pegó con un parqueo porque no lo estaba vigilando a alguien, güey. No, man. Eso también. Sí. Era una hacienda, ¿no? Ajá. Era muy grande. Pues, obviamente, ya me lo imaginé, güey, a lo que iba a ser. Me cojada, se quemó todo. Y, de hecho, si estas suenan como palabras demasiado sabias para un niño de tres años, esto tiene explicación. Según los espíritas, los espíritus tienen un tiempo diferente a la Tierra y maduran en pocos minutos en todas sus experiencias morales. Lo cual explica por qué Raúlito era tan clarividente y articulado. Se dicen que una vez que la conciencia sale de tu cuerpo, se conecta a todas las vibraciones y a todos los conocimientos que hay en el universo y adquiere los conocimientos de todo al mismo tiempo. Matrix. Sí, Matrix. Es como si te conectaras al Wikipedia y ya no nomás eres tu artículo, sino que conoces todos los artículos que están en Wikipedia. Pues, Francisco consideraba que Raúl era su, y cito, ángel de la guarda, como dirían los católicos. El niño era la voz que le enseñaba el camino de la moral y las buenas acciones. Le decía que tenía que levantarse más temprano, dejar de tomar e ir a burdeles. En la época entre 1901 y 1904, Raúl fue la voz preponderante en las comunicaciones del espírita Madero. Y fue gracias a las enseñanzas de su hermano que a Madero le cayó el 20 de que por su pendejez había perdido al amor de su vida. No, ma. Entonces, Raúlito elocuentemente le dijo, y cito, en tu caso, si llegas a quedarte soltero, será castigo de tus faltas anteriores. Y por eso, en un intento desesperado, Madero corrió y le rogó a Sara Pérez que regresara con él y ella aceptó. Ay, Sara. Porque un fantasma los conectó. Y por esto, interrumpió sus sesiones espíritas durante seis meses en el año de 1902, ya que en ese tiempo estaba planeando su boda. Claro. Se casaron, güey. Pues, Sara y Francisco no tuvieron hijos. Es probable que alguno de los dos fuera incapaz de procrear, pero también hay fuentes que dicen que Madero, por sus creencias, había practicado la castidad. Aún así, el matrimonio fue feliz hasta que las muertes lo separaron. el Madero lo tenía de oquis. Las piñas, no le funcionaba. La savia de leño. De hecho, fue un matrimonio bien vergas, güey. Sara Pérez lo acompañó durante su campaña electoral, sus mítines, llegó a dormir en campamentos sin más techo que una lona. Como Martita Segunda Fox, mira. Una vez se cortó el pelo, güey, en una colita. Estuvo en la cárcel con él, güey. Le pagó sus fianzas y llegó y pasaban noches en hoteles de paso donde ni el... Así era lo más bajo de lo bajo porque nadie quería alojar al revoltoso de su marido ni a ella por asociación. Pero ella siempre estuvo con él, güey, toda la campaña y cabrón, güey. Eso es amor. Y lo que forjó en Madero el mundo del espiritismo fue la idea de que los espíritus vienen a comunicarse con nosotros para abrirnos los ojos y enseñarnos el camino para construir una sociedad más progresista y empática. Su pluma constantemente producía mensajes de espíritus progresistas como Florencio Lira, así se llamaba, que le dijo, y cito, procuren estudiar al modo de socorrer a algunas personas que lo necesitan. Recuerden las inscripciones en septiembre. septiembre, mes del testamento. No es justo que tanta gente sufra los tormentos del hambre y el frío cuando tú puedes y debes evitarlo. Vaya idea controversial. Sí, y no solo le comunicaban ideas terrenales. Florencio también le enseñó al futuro presidente de México algunos de los fenómenos de los espíritus en el más allá y le explicó cómo es que podían saber tantas cosas. Por ejemplo, le dijo que los espíritus viajan con la velocidad del pensamiento. En cuanto piensas que hay un espíritu, ahí puede estar. Si hay alguien más, puede estar allá. Lo cual va con la no localidad de las partículas, lo cual deriva en la no materialidad de estos seres. Sin embargo, los espíritus, le dijo Florencio, conservan algunas facultades físicas del cuerpo. Lo más importante, pueden ver. Pueden observar. Y por su no materialidad, pueden ver desde las alturas lo que ocurre en todo el mundo al mismo tiempo. Son no locales. Entonces, pueden observar, pero están en todos lados al mismo tiempo, como si fueran partículas cuánticas. La prima muerta que se comunicó con Madero, Luisa Ángela, también agregó que ella asistió a todos los funerales de su cuerpo, dando a entender la existencia de la reencarnación y le dijo que ella hacía esto porque, y cito, se sentía atraída por las simpatías de las personas que la acompañaban en cada una de sus vidas. O sea, como que veía sus funerales para ver a sus amigos que tuvo durante diferentes vidas. Y esta idea de la reencarnación es parte de los espíritas y la idea de seguir evolucionando como personas y espíritus para alcanzar planos más altos que los terrenales es lo que siempre buscan, güey, para así lograr una verdadera igualdad. Una vez que todos nos damos cuenta de que, a final de cuentas, estamos haciendo lo mismo, que es mejorarnos espiritualmente, güey. No importa si eres hombre, mujer, rico, pobre, todos estamos buscando lo mismo. Y hay que balancear el terreno para que todos tengan la misma oportunidad de mejorarse espiritualmente. Es muy bonita las ideas que traen y esto es claro en otro mensaje de Florencio Lira, donde dice que en el mundo de los espíritus hay igualdades morales, ya que no hay ni ricos ni pobres. Y sin ánimos de chingarlos, les decía que ellos, los espíritus, son superiores, ya que se rigen por la generosidad, el amor y el perdón. Y justamente la visión espiritista es llegar a este punto, llegar a ser como los espíritus. Y Madero intentaría llevar esta misión al plano terrenal, agarrarlo de ahí arriba y ponerlo con nosotros. Y justamente Raúl fue quien impulsó este sentimiento en su hermano cuando le dijo que tenía que utilizar su situación privilegiada para hacer el bien. En una de las sesiones le dijo, y citó, ustedes son como los administradores que Dios mandó a este mundo, con orden de hacer con el dinero que él les dio cuanto bien puedan. Las únicas riquezas que tienen son las buenas obras que hacen. ¡Wow! No, es que todo esto suena inaudito. ¿Qué pedo? Siglo XIX están hablando de esto. Y no nomás eso, agregó, es bueno que ahora sí pongan con constancia a practicar su mediunidad para poder yo ayudar a tu adentramiento, adelantamiento moral. Y también les dijo que aprovecharan su tiempo para la caridad, ayudar a los pobres, y que evitaran jugar tanto Villarro. ¡Wow! Se la vivían apostando cuando Villarro y el hermano le dijo, ¿sabes qué? Bajen en ese pedo. Sí. Cuidado con las lámparas de petróleo. ¡Esas madres son! No, es que no, si estás jugando Villarro en una lámpara de petróleo arriba, levantas el taco y se acaba. Pues este adelantamiento moral no se quedó solamente en ideas, sino que se sumaron a las enseñanzas de la medicina. Cuando la mamá de Madero cayó enferma, el espíritu de Raulito guió al medium para curarlo. No lo hagas, ¿qué dije? Nada, güey. ¿Qué dije? Nada. La mamá de Madero. Mamá Madero. Y fue justo el confrontar la posible muerte de su madre que Madero comenzó a comprender un infinito más grande que él y que toda la experiencia humana. Su mente se abrió a la idea de que la muerte no es el final, que la experiencia humana es simplemente eso, un momento de enseñanzas para poder trascender cuando morimos y cito, no comprendo ese miedo tan terrible a lo que ustedes llaman muerte, que en realidad es la vida, pues el abandonar el espíritu y su envoltura material viene a disfrutar de la verdadera vida. No quiero decirles por eso que deban de esperarse lo peor. Yo tengo grandísimas esperanzas de que en muy pocos días tenga una feliz terminación a esta enfermedad. Hablando de su madre, es como el primer escrito que vemos donde él como que está en paz de que si se muere mi mamá, yo sé que sigue a otro lado, es parte de... Pero para este tiempo, aparte, Madero había adquirido conocimientos en homeopatía y métodos alternativos de curación para estos tiempos, que ahora son súper comunes en todos lados, pero en esos tiempos apenas comenzaban. El espíritu fue el primero que empezó a meterse con magnetismo, homeopatía y todo. Y fue Raúl quien le aconsejó darle a su mamá agua magnetizada, que se lograba meterse agua en imanes en agua, que se sigue haciendo. Pero seguían con el doctor y todo, pero él aparte les estaba dando por su lado. Y en contra de todas las probabilidades, la enfermedad de su madre fue larga, pero mediante las enseñanzas de Raúl, además de una buena dieta, así dice, se terminó mejorando y no murió. Tenga malherbias, perinas con limón. Y lo puse enfrente de una hojita donde la dibujé en una bicicleta. Para que la diga, mira, en poco tiempo va a andar en una bicicleta, ama. El secreto. Mamadero. Mamadora. Madero. Pues, la doctrina lo vio por el camino de las buenas costumbres y el mejoramiento moral. Pero fue también debido a su mediumnidad que Madero decidió ir a comenzar a radicalizarse en el ambiente político. Y aquí es donde empieza lo cabrón. Estas nuevas ideas políticas comenzaron a ser mandadas a Madero por los espíritus, entre ellos, uno que hizo varios cameos y que era nada más y nada menos que Benito Juárez. ¿What? Sí. Pues, sin embargo, no podemos estar 100% seguros que haya sido Benny Baby porque solo firmaba como BJ. Ok. BJ. Pero si era firma o era petición. Sugerencia. Terminaba como BJ y muchos asumieron que era Benito Juárez, incluyendo Madero. Era la mamá de ese güey. Dentro de las comunicaciones que tuvo con BJ se encuentran en pláticas sobre el respeto a la ley, la república y las convicciones por el bien común. Así que Madero es donde dedujo que haya sido Benito. Para 1907, la mediunidad de Madero se desarrolló todavía más. Logró invocar a los espíritus sin la presencia de ninguna otra persona. O sea, siempre antes estaba... Con varios y ahora ya podía solo. Sí. Para él era bien fácil después de tanto tiempo entrar en trance sin la ayuda de la presencia. Se le aparecía aquí Raúl, su hermano como el güey de los supersónicos. Con Benito Juárez a un lado. Lo interesante de todo es que al principio sus sesiones espíritas involucraban más gente, por lo que existen muchos testigos a todas estas experiencias y a todas sus escrituras automáticas. Aún y cuando haya sido el mismo Madero produciéndola de una parte de su subconsciente, los espíritas estaban cambiando su mentalidad junto con él. Pero conforme fue desarrollando su mediunidad, comenzó a experimentar su segundo periodo como médium. Ahora como escribiente solitario hizo que todo esto cambiaran sus objetivos y con ello cambiaran los libros de historia. Fue durante este periodo que una nueva entidad se le apareció a Madero. Este Yoda espiritual le dictó su más grande misión en la vida. Un objetivo que lo rebasa por completo. La liberación nacional. Raulito lo fue llevando, pero fue hasta acá donde ya empezaron a hablar seriamente de que tenía que hacer algo bien para la nación. Y fue aquí que Madero se separa del espiritismo cardesiano filosófico con el que comenzó y que se basaba en la conversación de cuestiones éticas que debatían y analizaban en grupo y luego las extendían platicando con los espíritus. ahora convertirse en las bases por una lucha revolucionaria. Los espiritistas no se metían en política, no hacen a esto, pero para Madero este fue el punto en donde dijo los espíritus están diciendo que hay que hacer más. No se vale nada más estar como filosofando. El nombre del espíritu... Basta de tanto Twitter, vámonos a hacer cosas. El nombre de este espíritu era José Ramiro y un día le dijo Francisco I. Madero que él era el elegido para encabezar la transformación de México. En realidad, la carrera política del revolucionario había comenzado desde 1905 cuando se postuló para ser gobernador de Coahuila ya bajo las ideas antireeleccionistas pero sus ideales de la reconstrucción nacional crecieron y se cementaron después de estas sesiones con José Ramiro. Si bien no se sabe a ciencia cierta quién era este tal José, el historiador Alejandro Rosas dice que probablemente haya sido su tío muerto en 1833 por la epidemia de Colorado. Entonces, uno dicen que es el tío, otro dicen que es el abuelo, no se sabe exactamente. Lo que sí es que el tío había sido gobernador del estado de Coahuila y Texas y luchó por los derechos de su pueblo, lo cual explicaría de dónde vienen estas conversaciones políticas. Resulta que Ramiro fue quien le dijo a Madero que Porfirio, esto está bien cabrón, le dijo que Porfirio Díaz había revelado en su entrevista con James Krillman que en 1910 dejaría el poder y predijo la venida de la revolución. Ah, cabrón. Madero escribió esto antes de que sucediera. Ah, ok. Pensé que Porfirio ya... O sea, Porfirio lo había dicho, ¿no? No, todavía no. Todavía no lo decía. Todavía no lo decía. Pero este güey ya lo tenía así de Nostradamus. Y así comenzó a inspirarlo y prepararlo para que Madero tomara su lugar en la contienda. Las sesiones espiritistas de 1907 y 1908 registraron palabras clave como, y cito, lucha, libertad, justicia y patria. José llamó a Madero, y cito, el soldado de la libertad y el progreso y además le decía el luchador infatigable de la libertad. El buen José estaba marcando un claro camino para Madero. Le dijo, y cito, hoy sales para la gran capital de la república. Vas con el objeto de defender la buena causa en el congreso. No estarás solo en tan noble tarea. Nosotros estaremos contigo. Ten fe. A mí me causa conflicto porque me suena como cualquier güey que dice que está en una misión de Dios por hacer algo. De hecho, tal vez que voy a hablar con eso, pero puede ser. Pero justo la canalizó a otro pedo, güey, ¿no? Ajá, pero a mí me suena a eso, así de, ah, me están diciendo las voces que haga este pedo, pero no más que... Ajá. Y lo hizo, es lo cabrón, ¿no? Ajá. De hecho, para prepararlo aún más en su misión, José le indicaba a Madero que tenía que leer sobre historia y le recomendó el libro de México a través de los siglos, que era un libro de esos tiempos como guau. Y además, le dijo que tenía que leer todos los periódicos que pudiera para estar al tanto de la situación política del país y le indicó que escribiera un diario de sus actividades y todos sus pensamientos. Esto hacía a Madero diario, güey. Y Madero tenía ante sí una misión gigantesca, pero la idea que le dieron los espíritus de que él era el elegido, the one, hizo que el revolucionario persiguiera esa meta infatigablemente. Sin embargo, por lo mismo, Madero llegó a pensar que no tenía debilidades y que su predestinación lo protegería y probablemente eso fue lo que hizo que terminara tan trágicamente. soy invencible. Ajá. Estoy en una misión, güey. Yo nomás... Mi hermanito me dijo... Y sí lo estaba, pero nadie le dijo que le iba a ir bien, güey. Eres... Eres un juguete, no puedes ser presidente. No puedo creer que de gobernar no te gira el poder. Pero antes de toda esta épica misión, Madero, como buen Jedi, se entregó por completo a las virtudes del alma. Se acostaba tarde, pero madrugaba todos los días, se hizo vegetariano, se aisló para hacer oraciones, iba a meditar, dejó de beber y fumar y trabajó en un texto que cambiaría el rumbo político del país, La sucesión presidencial de 1910, libro publicado en 1908. Este texto dio inicio a su campaña presidencial en 1909. Su lema político fue el de, y cito, sufragio efectivo no reelección, con el cual Madero hizo un llamado a la soberanía y exigía el respeto hacia el voto popular. En ningún momento habló sobre los espíritus en su camino a sus elecciones. Pendejo no estaba. Su creencia no era algo que tenía que ser impuesto. No nomás era este, por cuestiones políticas, también era de no quiero que la gente empiece a seguir como algo religioso porque creen estas cosas. Yo no creo que la gente va a andar diciendo que soy el Mesías. Ajá, exacto. De hecho, ni siquiera trató de convertir a su esposa al espiritismo. Nunca. Ok. Era de él. Aún así, después de ganar la presidencia en 1910, Madero publicó el libro titulado El manual espírita, donde buscó que los jóvenes se vuelquen en terrenos de la metafísica que acepten la existencia de este dios universal, pero también la comunicación entre los vivos y los muertos y la equidad y la moral y la empatía y toda la filosofía que siempre... Mientras uno se obliga a jugar a baseball con eso. Sin embargo, para evitar que lo tacharan de loco, publicó el manual espírita bajo el seudónimo de Bima, que es el nombre de un personaje del Bagdad Jita. Ok. Sí, no lo sacó como Francisco y Madero, un presidente y el espiritista. Y así continuó publicando textos espíritas sin firmar con su nombre. Los eventos de la revolución llevaron a Madero a asumir la presidencia de México el 6 de noviembre de 1911. Pero el conflicto armado no terminó cuando se instauró la democracia. ¿Quién lo iba a pensar? Ay, no. Porfirio Díaz ya estaba viviendo su mejor vida en Francia, pero hubo muchos conflictos de interés que se cruzaron en el camino de la paz nacional. La verdad es que el presidente Francisco y Madero no tenía las cosas bien claras cuando llegó al poder debido a lo que se conoce como la primera ley de la entropía mexicana. Buena idea, pésima ejecución. Durante los 15 meses que duró su gobierno se encontró en una situación política difícil. Los levantamientos armados y la desorganización constituyeron un conflicto permanente para su régimen. Y obviamente la prensa aprovechó cualquier pretexto para desprestigiar al nuevo mandatario usando en varias ocasiones tanto lo de la desorganización como el espiritismo para burlarse del revolucionario. Puros bots del PRIAN, güey. Y los medios se lo comerían vivo cuando sucedió una de las peores atrocidades olvidadas de nuestro país, güey. Algo que sucedió el 15 de mayo de 1911 y es conocida como la masacre y cito la masacre más violenta de ciudadanos de este país en la historia del continente americano. Antes de su elección un grupo de revolucionarios que simpatizaban con Madero atacó la ciudad de Torreón donde había una población de 600 inmigrantes chinos. Los soldados que entraron acusaron a los chinos de haberse aliado con las fuerzas porfiristas porque aparentemente los federales dispararon desde comercios y casas de los ciudadanos asiáticos. Con este pretexto los revolucionarios terminaron asesinando brutalmente a 303 o sea a la mitad de la población china en Torreón incluyendo mujeres y niños. Pero la cosa es que la matanza no tuvo nada que ver con la revolución pero tuvo todo que ver con xenofobia y el creciente odio que estaba sucediendo en todos los sectores del país de México y que nos esconden horriblemente el racismo en México ¿Qué? ¿Hay racismo en México? Sí y racismo como Tulsa Black Wall Street Sí, creí que había puro clasismo aquí. Era horrible Sí, básicamente esto esto fue literalmente un crimen de odio un crimen de guerra perpetrado por racistas mexicanos eso es todo y esto fue horrible y obviamente estas acciones no fueron comandadas directamente por el revolucionario Francisco I. Madero quien incluso ofreció una indemnización ya cuando supo que pasó cuando estaba en el poder pero nunca fue pagada porque lo asesinaron y ya no siguieron con el trato aún así la fuerte desorganización y el pobre liderazgo del caudillo hicieron que la matanza de Torreón manchara su nombre y en 1910 se publicó una burla en un periódico nacional la nota se llamó y cito también los espíritus votan en ella en forma de burla los espíritus nombraban a Madero el y cito magnánimo apóstol de la democracia al final de la nota se puede leer y cito los espíritus de los chinos asesinados en Torreón aplaudimos calurosamente y con todo entusiasmo nos adherimos a lo anterior postulación que formulan nuestros compañeros del paraíso como o sea entonces si es si es real el espiritismo entonces le están dando credibilidad no porque son los asesinados era una burla total pero pinches mamones pero el de forma wey y como podrán imaginar no solo se manchó la imagen de Madero con estas notas sino que también el espiritismo y sus seguidores y a pesar de su habilidad política esta retórica mediática ayudó a que Madero fuera juzgado como un loco para sus defensores era difícil explicar que su ser espiritista o sea que el Madero siendo espiritista solo significaba la adquisición de ciertos valores morales que bien se podrían aplicar al gobierno de la nación mientras tanto sus detractores era bien fácil atribuir su incompetencia a hechos como la masacre y que creían fantasmas entonces ni cómo defenderlo además esta persecución mediática hizo que los espíritas comenzaran a verse enredados en estos asuntos de política sin querer y es por eso que poco a poco estas instituciones comenzaron a cerrar sus puertas y publicaciones a círculos más cerrados terminando convirtiéndose en un grupo cultural olvidado de nuestro país a pesar de que en un tiempo fue de los más grandes y nos llevó nos avanzó culturalmente científicamente y todo pero ya en ese punto dijeron ¿sabes qué? mejor ya estuvo cállelo lamentablemente ni los espíritus ni Madero pudieron generar el cambio que hubiera querido el 9 de febrero de 1913 comenzó un golpe de estado para quitar del gobierno al apóstol revolucionario y cuando cuando un grupo comandado por el general Manuel Mondragón se levantó en armas en Ciudad de México pero Madero olvidó consultar a sus espíritus y se sintió protegido por un general porfirista que había secretamente cambiado de bando y se había unido a los rebeldes ese general era Victoriano Huerta quien había prometido luchar por el gobierno madrista pero como bien sabemos los mexicanos y todas las personas que leen sobre historia del mundo o que han visto películas Victoriano Huerta termina transicionando a Madero en lo que ahora conocemos como la decena trágica así es o parte de la decena trágica Victoriano resultó ser bien Victoriculo y así fue como el 22 de febrero de ese mismo año Huerta mandó a matar a Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez quienes fueron asesinados a balazos detrás de la notoria penitenciaría de Lecumberri y así concluyó la historia de este hombre que era un soldado de su propia cruzada una cruzada por la igualdad la moral y la empatía no hay forma de saber sin lo que con lo que perdón no hay forma de saber si con lo que se estaba comunicando Madero eran frecuencias espíritus demonios su subconsciente o incluso el consciente colectivo de una nación lo que sí podemos deducir son tres cosas la primera es que Madero creía fielmente en los mensajes que estaba recibiendo y esa mentalidad mágica cambió su forma de ser de actuar y finalmente lo llevó a llegar a ser el presidente de México la segunda es que también sabía del capital político que tenía el espiritismo en nuestro país en esos tiempos recordemos que la santa de Cávora una de las incitadoras de la revolución es contemporánea y estaba en este tiempo y los espiritistas ayudaron a llevar su mensaje y a cimentar a Teresa Urrea como una inspiración y un ícono y Madero sabía que las necesidades del pueblo mexicano coincidían con las virtudes del espiritismo y esto ayudó a cambiar el zeitgeist de todo un país finalmente no queda duda que espíritus esotérica metafísica o por lo menos que una persona que creía en estas cosas cambiaron el rumbo de una nación para siempre y si ese no es un ejemplo de tu voluntad haciéndose realidad no sé que más lo sea wey yes mother fucker wey yes nos la aplicó bien feo wey cabrón wey o sea no la vieron llegar verdad sí wey así perdió el badiablo pero lo mejor de todo después de conocer esta historia el lema de México mágico tiene toda una nueva connotación eso sí y esa fue la historia de Francisco y Madero y el espiritismo chingo este estoy inspirado la neta voy a cambiar este país wey eso es lo que siempre platico cuando digo mentalidad mágica es así de es esquizofrenia es imaginación es ideomotor lo que importa es que cambies tu mentalidad y Madero eso hizo y que sea para bien porque también puede haber sido para otro pedo pero aquí con la magia siempre va a hacerte mejor persona mejor persona con los demás de ahí viene el espíritu y la base de la magia eso es mejorarte como persona para así mejorarlo de alrededor y Madero lo llevó a un extremo en donde terminó estando en una revolución siendo presidente de México y haciendo todo esto y él lo llevó era vegetariano se ponía a meditar siendo el mero leño tu compa en lugar de andarse metiendo penes en el desierto para invocar a Choronzon este güey decidió tratar de liberar a una nación y dejar que las personas controlaran su propio destino sí qué bonito güey está chingona esa historia súper bonito y tiene un bigotazo barba no era un pinche barbota chingona sí muy a la Marx su bigote resalta güey algo tiene ese bigote güey ahí estaba Raulito ahí vivía pues recuerden seguirnos en todos lados como arroba leyendas podcast a mí me encuentran como ningún Eduardo a mí me encuentran como Mario López Capi a mí me encuentran como Elba Diablo nuestro podcast ha terminado podemos irnos a pistear esto fue palabra de viva México cabrones uh uh piu 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 belse bub piu 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 la revolución chingonzote te rifaste hoy y ese fue Francisco I. Madero y el espiritismo que que bonito quedó esta mesa está perfecta para un seance para los que no estén viendo tenemos mesa nueva que la estrenamos en Les Muerto muchas gracias a Chuy Ramos que se rifó y la hizo con sus propias manos Jesús un carpintero que se llama Jesús nos regaló una mesa con un pentagrama que bonito leyendas legendarias y los milagros de Halloween así fue ya conocen otro lado de la historia mexicana otro de esos cositas que si nos enseñaran ese tipo de cosas en la escuela creo que pondríamos más atención probablemente pero mira no nos gusta aprender no pero si nos gusta la magia al menos que sean leyendas legendarias no hables en plural y otra vez les recordamos si quieren guiones para navidad pídanlos ya en patreon.com y nos escuchamos en el próximo episodio de leyendas legendarias iba a decir otra cosa pero ya se me fue el pedo es que estamos grabando estos cosas lo es muerto y los tres estamos bien jodidos pero aquí andamos como siempre the show más coja vamos por un teraflu yo quiero un electrolito las dos no hay que escoger no hay que escoger las dos hablanjas lo que se acogió por un mommy Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video